El Ejército de Nicaragua inauguró la exposición estática de técnicas, medios y equipos ubicados en la Plaza La Fe San Juan Pablo II en Managua. Esta exposición estática da a conocer las misiones y tareas que el Ejército de Nicaragua cumple, pensando siempre hacerlo de la mejor manera posible en beneficio de todos los nicaragüenses sin distingo de ninguna naturaleza. Todos los nicaragüenses, las familias, los colegios, los jóvenes y los niños pueden venir a conocer de cerca a este ejército que les pertenece y está para servirles. La exposición estará abierta hasta el 30 de julio como parte de la jornada conmemorativa del 44 aniversario de Fundación del Ejército de Nicaragua y pueden participar todos los nicaragüenses. La exposición estará abierta para todas las familias a quienes atenderemos a partir de hoy sábado 22 hasta el domingo 30 de julio. Contará con 34 áreas, más de 100 medios y equipos y técnica militar de unidades y componentes del Ejército de Nicaragua destinados para la defensa de la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, así como el cumplimiento de tareas de protección y de apoyo que brindamos a nuestra población. Durante la visita, las familias nicaragüenses podrán apreciar medios y equipos de las Fuerzas Terrestres, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Cuerpo Médico Militar, Industria Militar, Estado Mayor de la Defensa Civil, Unidad Humanitaria de Rescate, Unidad Técnica Canina, Centro de Historia Militar. En esta exposición estática podrán apreciar y conocer tanques, vehículos blindados, artillería terrestre y antiaérea, medios aéreos, medios navales, equipos y medios ingenieros, medios y equipos médicos, estuarios y artículos militares, técnicas de comunicaciones, equipos de búsqueda, salvamento y rescate, y también se realizarán demostraciones por nuestros cadetes de fantasías militares, así como de la técnica canina, entre otras actividades. A la actividad asistieron funcionarios públicos, ministros y militares en retiro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.